¡Hola mis dos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video cortito sobre unas pelucas. Bueno, me mandaron dos pelucas que están muy lindas y muy de moda porque ya que ahora en estos días se usan pelucas de todos los colores. Y esta vez les traigo dos colores que están súper hermosos y la verdad que a mí me gustó muchísimo. Pero también les traigo un videíto mostrándoles cómo las pueden peinar, las pueden hacer miles de cosas. Así que les voy a enseñar rapidísimo. La marca es de Jung Wings y ellos me mandaron nuevamente las pelucas. Nuevamente me mandaron la cajita con la mallita, igualito, igualito. Y esta vez les quiero enseñar estas pelucas. Ya incluso ya les corté la parte de acá adelante para ahorrarnos un poquito el tiempo. Pero les voy a enseñar cómo hacen las pelucas. Las pelucas me llegaron en esta caja, igual como esa vez, también igual. Y me llegó exactamente igual. Me mandaron otro peinecito incluso. Ya utilicé ya la mallita que es para ponerse en la cabeza. Y también me mandó dos modelos de pestañas. Esta de aquí está muy hermosa. Esta como que más para diario, pero esta de acá me encantó porque la parte de la orilla como que tiene más pelitos. ¿Ven? Se ve muy linda. Igualito me trajo la mallita para la cabeza. Me trajo dos igual. Pero yo todavía ya tenía una, entonces para qué abrir la otra. Esta de aquí de repuesto. Acá tenemos el elástico. Y también el peinecito me mandó otro también. Primero les voy a enseñar esta azul. Que me quedé así como que enamoradísima de la peluca. Está muy linda, miren. Es así. Y lo que me gusta es que este peinecito ayuda mucho a peinarla muy bien. Eso sí me agrada, miren. Es muy fácil de peinarla. Si es que se te hace un nudo, de verdad que es bien fácil. Yo la, yo la, por ejemplo, yo le hice una trencita. Que acá más o menos les voy a enseñar un pequeño videíto. Como yo le hice una trencita. Es muy, muy, muy fácil. Yo le hago la trenza, claro que es para las fotos. Nada más porque con la peluca pues no me he animado a salir a la calle así. Pero la parte de adelante también igual. Tiene así para que se vea como que más natural. Y también ya le corté lo que es los bordes. Lo que sí me agrada es que tiene harto cabello. O sea, harto, harto, miren. Bastante. Y esta de acá como que es en corte en capas. ¿Ok? ¿Vueden ver? Y es un color muy, muy, muy bonito. Y la verdad me gusta, como les dije, para mis maquillajes que son bien exagerados. Pero me gusta poder variar los colores y todo eso. La verdad que se ve muy lindo. A mí me encanta. Y esta peluca la puedes ocupar como raya al costado, raya en el medio. O puedes hacerte una colita hacia arriba. Puedes hacer tantas cosas con la peluca. Yo le hice dos trencitas pero puedes hacerle lo que tú quieras. Así que como ya puedes ver aquí en el modelito pues yo hice estas pequeñas trenzas. Que la verdad me gustó. Y para quitarlo también fue muy fácil de sacarlo y volverlo a peinar y dejarlo así. Ahora sí que si es que tú quieres más lisita la... Porque esta es como que media así ondeada. Si quieres más lisa pues simplemente le pasas la plancha. O sea porque yo le he pasado la plancha de vallas de mis pelucas y no le han pasado nada. ¿Ok? Pero para ondularlas sí te recomiendo que lo hagas con... Con esas este... Como con esos jebecitos que son... Que se doblan para... Que son para ondular pero sin utilizar el calor ni nada. Puedes utilizar de esta manera. Pero esta de aquí me gustó muchísimo. Y está como que muy de moda. Ahora el otro color que ustedes saben que ahorita está como que súper... En tendencia estos colores es este de aquí en el color neón. Pueden ver. Pero yo le hice una colita. ¿Ok? Yo les voy a poner aquí al costado en el video de cómo le hice la colita. Igual esta de aquí es... No es lisa, lisa, lisa. Completamente lisa. Es igual como la otra. Pero es en un color verde neón. Ya que está tanto de moda. Aquí yo le hice la colita. Y incluso agarré el mismo pelito para que se... Para ocultar el jebecito que le había puesto. Solamente lo sostení un poquito con este ganchito. Pero si tienes otros que no se vean pues lo puedes poner. Pero como son solamente para las fotos. Me gusta. Pero no sé. Como que me da como curiosidad de tomarme una foto en la calle con esta peluca. No sé. No sé. Tengo unas ganas así de hacerlo. Pero vamos a ver si la semana que viene. Porque esta semana no se puede. Mañana es Día del Padre. Así que no se va a poder. Pero esta peluca me gustó mucho, chicas. Esta de acá igual. Le puedes hacer muchas cosas. Lo que me gusta es que a la hora que yo le levanté aquí el cabello. Se ve como que natural la parte de acá. Y yo sí me gusta. Igual la parte de adelante. También igual. Tiene este acabado como que más natural. ¿Ven? Y me agradó muchísimo. Cuando utiliza la otra peluca en la parte de aquí de las entradas. Lo que le hice. Como yo tengo el cabello más oscuro. Pues negro. Entonces lo que hice yo agarrar un poquito de sombra media azul. Y le puse un poquito en las orillas. Para que no se vea como que tan, tan, tan así raro. Más para las fotos, claro. No se vea como que súper diferente la conexión ahí. Así que la verdad, chicas. Están muy bonitas las pelucas. Tienen código de descuento, creo. Si no me equivoco. Revisen aquí abajito la cajita de información. Pero creo que sí. Porque la vez pasada también les di un código. Y las pelucas no están tan caras. Y la verdad que sí me gustan mucho. Hacen envío también internacional. Y bueno. Si utilizan el código. Les va a salir creo que 10% o 15% menos. Y pueden aprovecharlo. Así que la verdad. Yo sé que ahorita están muy de moda las pelucas. Y están muy de moda. Bueno, más en las redes sociales, claro. Porque en la vida cotidiana. ¿Quién la va a usar? Yo no la usaría. Porque la usaría tal vez para una sesión de fotos. Sí la usaría. Pero para mi día a día no. Porque yo prefiero ponerme mi moño de bima pica piedra. Y ya estoy más tranquila y más cómoda. Pero estos son pues simplemente accesorios. Así que bueno, chicas. Espero que les haya gustado. A mí me gustó muchísimo las dos pelucas. Muy agradecida con la tienda. Que me las envió. Me envió nuevamente estas pelucas. Y estoy muy contenta. Porque son pelucas que están muy así como que de moda. Que sale todo lo neón ahora. Y de verdad que veo neón por todos lados. Así que chicas. Espero que les haya gustado este pequeñísimo video. No les quise quitar mucho tiempo. Y no te olvides regalar un dedito arriba. Suscribirse también al canal. Y bueno. Y también te dejo aquí abajito mis redes sociales. Porque a veces paro más en Instagram. Y bueno chicas. De aquí será hasta el próximo video. Y cuéntame cuál fue tu favorita. Bye bye.